Este día surge el tema alrededor de la sanidad interior, mientras los hermanos reparten Biblia, si usted quiere en físico o saludamos a quienes nos están viendo a través de redes sociales, quiero invitarle a ir a la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 53 versículo 5 en el nombre del Señor, lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre háblenos, enséñenos lo que tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hay que partir de que es un estereotipo y que no es. La semana pasada su servidor le dijo, quiero invitarles que el próximo domingo, y le escribí a algunas personas, pedirles acompañamiento en oración, porque quería enfocarme en el tema de la sanidad divina. La sanidad divina quizás es uno de los temas más predicados durante todos los años en todas las iglesias y curiosamente no están perdidas, porque cada, si usted lee los evangelios, si usted ha leído los evangelios y el libro de los hechos y algunas de las epístolas paulinas, usted se va a dar cuenta como es extremadamente común en especial, hermano, esos tiempos donde Jesús sana personas de todo tipo. Entonces, quizás quería enfocar primero de que es la voluntad de Dios, por supuesto que se predique de eso. En segundo lugar, entender que este texto que usted tiene frente a ustedes en el libro de Isaías fue escrito muchísimos años antes de que la palabra se cumpliera a través de la cruz y la crucifixión de Cristo y su resurrección. Y fíjese que si usted solo lo leyó hace un minuto y hoy le presta la atención debida, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, mi rebelión, la rebelión de Juan Carlos Asbún, llevó a que el Señor fuera herido, molido por nuestros pecados. Mis pecados, los de Juan Carlos Asbún, los de todos, llevó a que el Señor fuera molido. Acuérdese de estos términos, herido, molido, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para tener nosotros paz, para poder establecer un vínculo entre el Creador y la creación, entre Él y nosotros, hermano, tuvo que haber un castigo. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos acceso a esa paz. Pero luego, después de esa coma, dice, y por su llaga, por su llaga fuimos todos curados. Cuando usted revisa en el original la palabra curado, se refiere a sanidad del cuerpo, a personas que han estado enfermas y a través de esa llaga, es como que se establece un decreto en la cruz del Calvario, que sustenta que por esa llaga, por ese momento, hermano, fuimos nosotros curados. Ahora, ese principio es donde, de una u otra manera, se vuelve clave entender de que existe ya ese derecho. ¿Cómo así, pastor? Existe ese derecho. Ahora, de que cuando viene una enfermedad a mí, puedo perfectamente, a través de la sangre de Cristo y apelando a la sangre de Cristo, renunciar a ella. Pero, pastor, eso a usted no le parecería un poco incongruente. Hay enfermedades, hay padecimientos, hay problemas. Por supuesto que sí. Y aquí es donde quiero sustentarle y desnudarle un poquito mi alma y mi corazón. Porque, de una u otra manera, hermano, uno se cuestiona, fíjese, les soy honesto, o sea, yo quisiera a veces predicar de esos temas y mi personalidad no es aquella del, ahora, now, touch, go, de que me voy a quitar el saco que lo voy a tirar. No, mi personalidad es otra, simple y sencillamente. Y se vuelve complicado porque cuando usted ve en YouTube o ve algún tipo de predicadores con ese acento dominicano, hermano, hermano, tan pasionales y tan expresivos, uno se cuestiona realmente qué es lo que provoca la sanidad. Y he estado estas semanas tratando de interpretar muchos textos, de interpretar muchos temas, porque obviamente da la impresión que hay cierto estilo para cierto tipo o cosas de iglesia, pero también hay cierto estilo para otros. Entonces, de repente, el predicador o la iglesia que tiene cinco horas de culto es en la que fluye la sanidad divina, por ejemplo. Si yo me pongo a predicar cinco horas, primero no me alcanzaría ni la gana, ni la gasolina y me da hambre. Y probablemente es otro estilo. Probablemente usted me dice, yo también vengo aquí porque no son cinco horas de culto. Pero también existe otro tipo de iglesia donde se adora la adoración, o sea, cantan 40 horas y todo es maravilloso. Existen otras iglesias que les encanta la oración. Entonces, de repente, me cuestioné algo. ¿Cuál debe ser la personalidad nuestra para poder predicar sobre esto? Porque yo no quiero copiar a nadie más. Se nota la falsedad. Amén. La falsedad se nota a leguas. Entonces, le decía al Señor en oración, ¿Cuál debe ser el primer principio alrededor de lo que yo quisiera compartir con la congregación? Primero, hacerlo a través de una genuinidad. Y aquí es donde le quiero invitar a usted que en su manera de pensar, en su manera de interpretar la Biblia, sea extremadamente genuino con usted mismo. Porque la imitación siempre nos lleva al fracaso. Amén. Dios te creó. Dios puso una personalidad. Dios puso un temperamento, un carácter, una manera de interpretar las cosas. Y eso lo vas a moldear hacia la perspectiva del Espíritu Santo y Él hará. Pero de alguna manera, tu manera de interpretar las cosas está. Y esto te permite, seamos helados, tibios, calientes, hirvientes, lo que usted quiera, que la palabra que acaba usted de leer y que está aquí atrás, sea para todos. Porque la palabra de Dios es incluyente para todo tipo de individuo. Dicho eso, quiero que hoy estudiemos lo que es los fundamentos de sanidad divina. Que tratemos de entender que la palabra de Dios sí nos enseña que puede haber una liberación de la enfermedad que fue provisto por medio de la cruz del Calvario y que todo cristiano, en todo lugar del planeta, en toda congregación, tiene acceso a ellos. En los evangelios, el Señor muestra dos o tres tipos de manera de sanar. La primera es aquella donde el individuo busca a Dios. ¿Cómo así, pastor? Yo estoy enfermo y yo busco a Dios. Lo vamos a ver más adelante en un caso donde llega aquel, dice, se postra el leproso y le dice, si tú quieres, me puedes sanar. Yo apelo a Dios. Entonces Jesús se devuelve y de esa manera, que es una de las escenas que a mí me hubiera gustado si era una máquina del tiempo llegar a ese momento. La cara de Jesús cuando el leproso le dice, si tú quieres, porque dice que se arrodilla. Humilde, chao. Se arrodilla, le dice, si tú quieres, me puedes sanar. Y la respuesta inmediata de Jesús es, sí, quiero. Exactamente. Entonces, esa es la primera perspectiva. La sanidad, porque yo apelo a Dios. Pero también hay otras. La mujer con el flujo de sangre. Interesantísimo. Una mujer que estaba al margen de toda situación ahí. De hecho, Jesús ni sabía que se había metido entre el grupo cercano. Y ella en su mente dijo, me voy a ir acercando, me voy a ir acercando. Estoy cerca. Él es Jesús, sí. Ese que tiene el gabán blanco, sí. Oves, no sé, me estoy inventando. Ese es Jesús. Pero en su mente, ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y ella hizo como que le cayó el lapicero, me imagino. Y él lo quiso esto. Señor, yo declaro mi sanidad de mi problema de flujo de sangre. Inmediatamente Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Señor, pues está loco, ¿cómo que no? Me ha tocado así el montón, toda la gente gritando aquí. Y no, pero que alguien me tocaba. Ha salido algo de mí. Esa es la segunda manera. Pero la tercera es una donde hay terceros involucrados. Donde realmente, hermano, usted puede perfectamente orar por otros. Y da la impresión de que como cristianos no practicamos ninguna. Da la impresión en este tiempo que como cristianos no le damos fundamento a las cosas espirituales. Y yo estoy, hermano, un tanto no preocupado, pero observando muchísimo esto. Porque ya es establecido por el Señor. Fíjese que me dijo alguien esta semana mientras estaba preparando la enseñanza. Pastor, y le decía, que muy creemos en la sanidad, en la sanidad divina, ¿verdad? Mi respuesta fue, sí, claro. ¿Por qué no vamos a creer? Es que, de verdad, yo pensaba que ahí no creíamos en eso. Entonces, me entra un conflicto porque yo digo, realmente, muchas personas no ubicamos donde estamos. Y nosotros tenemos doctrinas fundamentales, de verdad. Y me tocó hacer una lista y enumerarla, hermano, y hacerle esta pregunta a usted quizá, antes de iniciar el mensaje, ¿cree usted que Dios sigue sanando enfermedades hoy en día? Porque yo sí creo, hermano. ¿Cómo podemos recibir sanidad física? Ya lo vamos a ver por medio de la fe. Es la voluntad de Dios que todos seamos sanados, que todas las personas puedan recibir la sanidad. Claro que sí. Y sobre ese planteamiento, no sé si usted lo sabía, pero nuestros fundamentos de fe, ahí están. Y están a cualquier persona que sepa a dónde entra. Por favor, la inspiración de las Escrituras, según Segunda de Timoteo, la doctrina del Dios verdadero, según Isaías 43, la deidad del Señor Jesucristo, según Mateo 28, la caída del hombre, según Génesis 1, 26, la fui enumerando, la salvación del hombre, según Romano 10, que es el bautismo en agua, según Marcos, el bautismo en el Espíritu Santo, según Hechos 1, la santificación, según Romano 12, en el individuo al conocer al Señor, la iglesia y su misión, el ministerio del individuo, la sanidad divina, la esperanza bienaventurada, el rapto de la iglesia, hermano, el proceso de la gran tribulación, la venida de Cristo, el reino milenial, el juicio final, los cielos nuevos y la tierra nueva. Esos son fundamentos bíblicos que cualquier cristiano debe de conocer y de saber que su iglesia los tiene, los cree y los vive. Ahora, en el último punto es el problema, porque los tengo y los creo, pero no los pido. Y en la vivencia es donde muchas veces elementos como la doctrina de la sanidad divina, no la ponemos en práctica ni la sustentamos. Y creo, esto lo digo por observación, que en algún momento, tal vez el día a día de nosotros no nos permite vivir a plenitud de este tipo de cosas. Pueden ser varias cosas. Quiero ser quizás muy honesto y muy respetuoso, pero creo que cuando uno vive, hermano, en el mundo, cuando uno vive medio enlodadito, cuando uno vive sabiendo que apenas está chapaleando para poder sobrellevar espiritualmente una vida, a la hora de que se hablan ciertos temas espirituales, como que no tengo el testimonio. Entonces, ¿para qué voy a orar por la comida con mis compañeros de trabajo si yo soy el más lépero del grupo? Amén. ¿Me explico? ¿Para qué? Se me van a quedar viendo como mosca rara. ¿Para qué voy a venir, hermano, a decir, si alguien está enfermo cuando yo he sido el más crítico de los sanadores y de los predicadores y todo eso? Entonces, creo que también algo que ha afectado es que nos hace falta cierta cultura vivencial en el mundo material de las cosas espirituales. Porque, quieras yo o no, el Señor no se la ha delegado a otros, no la ha delegado a nosotros. Así con nuestras vivencias. Hay veces, si me pregunto, les soy honesto, ¿por qué somos tan expositivos en nuestra vida mundana y no somos expositivos en las cosas espirituales? O sea, ¿por qué vivimos, por ejemplo, en Instagram, se le ocurre, poniendo historias de, no sé, el cuerpo pide reggaetón, mami, 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 el cuerpo pide reggaetón, mami, 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 y mami, mami, reggaetón quiere el cuerpo, no sé, algo así. Y de repente, yo digo, después, o sea, ¿me entienden? La historia de Instagram y yo no sé cuál es el feeling de ponerlo manejando cuando digo, ¿por qué no ponen una historia con una alabanza? Y usted sabe que yo no tengo un criterio cerrado. No sé si el cuerpo pide reggaetón, pues, pero, pero, pero en algún momento, a mí sí me gustaría encontrar que en su vivencia pública también existe cierto perfil de testimonio. ¿Me explico? O sea, te alabaré, oh Señor, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Papi, 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 pero refiriéndome a aquel, ¿verdad? Entonces, son ideas. Porque entonces, ahí es donde creo que nos sentimos moralmente inoperantes o incapaces de fluir en las cosas espirituales. Y entonces, nos volvemos electivos. Pero eso no quiere decir que Dios no nos ha dado la capacidad de orar por los enfermos y la autoridad de reprender las enfermedades. ¿Me explico? Aquí es donde quiero ir caminando en esta enseñanza. Porque la palabra sanidad significa sanar, curar, hermano, una dolencia. Dios nos promete sanarnos de nuestras dolencias o enfermedades. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque, porque vaya Lucas 5, por favor, 17, comencemos con una serie de versículos que están ahí para nosotros en esta mañana. Dice el Evangelio capítulo 5, 17 del Evangelio según San Lucas, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar. Ok, quiero hablar de dos o tres cosas. Primero, hermano, el individuo es uno. Ok, y el poder del Señor que estaba obviamente en el Señor ese día, ahora es establecido sobre nosotros y usted decide, Alonso, si considerar que el poder de Dios no está sobre usted, pero el poder de Dios sí está sobre usted, interprete usted lo que quiere interpretar. dice Pablo, sé de imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Ok, y ese poder, fíjese que usted se rodea, ve la gente que hay ahí, ahí dice que hay fariseos, perdone, fariseo para mí, hermano, no es alguien que hoy menospreciamos y lo vemos como gato, pero alguien para que se llame fariseo necesitaba 20 años de estudio. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque poder decir, hey, este es una persona docta, y luego establece doctores, le da otro término diferente, pero el poder de Dios comienza a fluir independientemente quién esté ahí. ¿Por qué? Porque el poder de Dios no se puede limitar, tiene que haber algo que sea hermoso, ¿para qué? ¿Para qué? Para que se rompa el mundo espiritual. Y aquí es donde apelo de nuevo a mi amada congregación para que comience a anhelar cosas espirituales. Quiero hacerle una pregunta con respeto. ¿Qué cosa espiritual ha pedido usted en esta semana al Señor? Porque la mayoría de oraciones o peticiones de oración, yo estoy bien claro de que son materiales, Señor provisión, Señor el trabajo, Señor nuevos clientes, Señor que paguen los que no han pagado, Señor provisión para pagar. Como que toda la dinámica tiene que ver con cosas humanas. Pero vuelvan, véanme a los ojos por favor. ¿Qué espiritual es lo último que usted ha pedido en los últimos 30 días? ¿Qué? Porque de un, gracias hermana, una persona, porque sí creo que algo que nos hace falta en nuestra vida de oración, en nuestros puntos, hermanos, no es la desesperación por llegar al 30 o al 15, no es la desesperación por alcanzar unas cosas. Creo que el Espíritu quiere que comencemos a ver el mundo espiritual y que aquellas cosas, hermanos, materiales que no son irrelevantes, que quede claro, pero que tengan su lugar y que las cosas espirituales también tengan su lugar, porque si no, la balanza está totalmente desinclinada. Y al estar desinclinada, hermano, estamos despreciando todo lo que la palabra le llama el poder de Dios. El Señor me ha llamado para predicar, ¿qué dice? Las buenas nuevas para liberar a los cautivos, etcétera, etcétera, para traer, ¿qué dice? A los oprimidos, libertad, a los oprimidos, para sanar a los enfermos, etcétera. El llamamiento está, pero de repente en mi día a día me desgasté y aquí es donde uno tiene que saber que el poder existe. El día de ayer, bueno, desde que dije la semana pasada que iba a predicar sobre sanidad divina, mire, toda la semana, pero toda la semana hubo una enfermedad que otra que he tirado en la cama y de repente uno dice, bueno, Señor, no hay duda de que Tú pruebas en las cosas. Ayer, ayer, hermano, a la una de la tarde con la niña de siete meses al hospital, toda la tarde con suero, la niña deshidratada número tres, deshidratación grado tres, una, ¿cómo se llama la cosa esa de aquí? Gastritis, aguda, no paraba ni de abajo ni de arriba, entonces de repente es como que uno dice, bueno, lo primero que uno quiere es reclamar, pero tengo una ayudidonia que es lo máximo de plano que Dios, yo sé que aquí hay mujeres bellas, encantadoras y maravillosas, pero conmigo Dios se rayó con la mujer que me dio hermano, porque de plano, mire, ayer estábamos en el hospital, estábamos hasta con las diez de la noche estuvimos en el hospital con la cata y de repente en algún momento me dice, mire, usted sabe por qué es todo esto que estaba viviendo ahorita, porque claro, lo primero que no le viene a la mente a uno es, chica, yo mejor debería predicar de motivación o de liderazgo o esas cosas que se predican hoy en día y touch go, todas esas cosas, porque yo estaba en mi mente, no lo expresé, pero, chica, yo queriendo predicar de esto y me cae la pedrada, usted sabe por qué quiere que usted atraviese esto y declare esa niña así, porque usted tiene que estar empoderado porque mañana van a ver un montón de gente incrédula, me dijo, que no va a creer y necesita creer que el poder de Dios es absoluto, es completo, es capaz y no lo puede hacer solo de boca sino que de vivencia, así que venga, vamos a orar por la niña y estuvimos orando hermano, así que no sé a quién de ustedes le dijo incrédulo a ella, pero no me voy a meter ahí, pero, a mí me parece poderoso el sentir realmente de que eso existe y usted decide si lo quiere vivir o no, pero es opcional realmente, ahora, si la sanidad divina hermano es hecha a través de Jesucristo, si la sanidad divina es establecida a través de la cruz, también tenemos que entender cosas que tienen directamente que ver con nuestro tiempo hoy, como entró por ejemplo a la humanidad, porque inicialmente no había enfermedad, Adán y Eva en el, en el como se llama en el Edén, ahí no había enfermedad, ahí solo había comer frutas y otras cosas, el pecado original trae una consecuencia y si usted recuerda cuántos años dice la Biblia que vivía la gente en el periodo prediluviano hasta, bueno, Matusalén, cuántos años vivió Matusalén, 900 años y de repente después del diluvio fueron acortados los días y hoy pues uno vive muchísimo menos que eso, que en el fondo uno le da gloria a Dios, ¿por qué? porque, pues sí, porque yo no me imagino, tiene 30 años con el hombre, está celebrando 30 aniversarios de casa, imagínese celebrar 700 años, hermana, no, tampoco, o sea, y se puede imaginar, ah, 30 aguantó y no, aquí celebrando el 700 aniversario con, entonces, entonces, pero no hay duda, ustedes me distraen, fíjense, donde el culto de las siete y de las nueve son bien entregados, hermano, y ustedes, no sé, pero no hay duda, no hay duda de que de alguna u otra manera el pecado, la manera de vivir, la manera de llevar los tiempos fue dañando al individuo y la Biblia es clara, el pecado, hermano, entró al hombre y al tomar el hombre la voluntad, su voluntad de que entra el pecado, la enfermedad también fue de alguna u otra manera dañando, violentando la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida y así es como hermano en el periodo actual, pues creo de que más que nunca en lo que tomamos, en lo que comemos, en cómo vivimos, que de alguna u otra manera el ser humano está más expuesto de una manera lógica a un montón de cosas que provocan enfermedades, ahora, la gran noticia es que el Señor conoce en su plenitud el siglo XXI, porque así como la gracia sobreabunda para el siglo II, para el siglo V, para las persecuciones en el periodo románico de la cristiandad, así la gracia absoluta en el tiempo filosofal, hermano, maravilloso de la negación de Cristo, de Dios, perdón, en periodos pre-revolución francesa, post-revolución francesa, así en el siglo XXI, ante todo lo que el hombre intelectual, secular, toda la ciencia y todo lo establecido quiere interpretar sobre Dios, hermano, la gracia de Dios es absoluta y la gracia de Dios también establece el poder de Dios para estos tiempos y si, es la voluntad de Dios que el hombre sea sano, vaya primero a Gálatas 3.13, por favor, dice Gálatas 3.13, una palabra que quiero leer, Cristo nos redimió, dice de la maldición de la ley hecho por nosotros, maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, a través de que se rompió esa brecha constante de tener que aceptar la enfermedad como una consecuencia natural a través de la cruz, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al establecer la ley, hermano, la paga del pecado, viene Cristo y se atraviesa, viene Cristo y al absorber esa maldición, hermano, en la cruz, porque la muerte en la cruz era un símbolo no solo histórico, sino que religioso, si usted quiere también social, de maldición y sobre ese oprobio que el Señor llevó es donde son comprados absolutamente por derecho todas nuestras enfermedades, Él llevó todas nuestras enfermedades, dice la palabra, llevó todas nuestras dolencias, absolutamente todas y claro, hermano, esto es algo que cuesta entenderlo, si usted no se vuelve como un niño, para poder digerirlo todos los días y para decir, yo no tengo por qué vivir cargando estas maldiciones, ¿por qué? porque en la cruz del Calvario fueron llevadas, yo no tengo por qué vivir aguantando estas desgracias, ¿por qué? porque en la cruz del Calvario fueron llevadas, yo no tengo por qué vivir pagando las consecuencias del pecado de mis padres, ¿por qué? porque en la cruz del Calvario ya fueron pagadas, entonces de repente todo lo que para el enemigo es verdad, se vuelve mentira, se vuelve documento falso, falsificado, ¿por qué? porque en la sangre de Cristo y en la cruz del Calvario están absolutamente cumplidas y pagadas todas estas cosas, eso ya crea una diferencia de derechos, la diferencia de derechos es importante, hermano, y la diferencia de derechos nos lleva ya al texto que les mencioné hace algún ratito, ¿por qué? porque la sanidad es una promesa de Dios que Dios le hizo a sus hijos, hermano, cuando Dios promete lo que cumple, cumple lo que promete, perdón, vaya a números 23, 19, quiero que vean números 23, 19, cita el texto, Dios no es hombre, esto, y busco el texto sencillo que todos conozcamos, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, punto, lo que la palabra ha dicho es algo en lo que yo tengo que sostenerme, las promesas de Dios son perfectas y aquí es donde las personas que entran en proceso de enfermedad o en proceso de dificultad, ¿a qué tienen que aferrarse? A las promesas de Dios, porque la promesa de Dios dice que nuestro destino, hermano, es de bendición, en esta iglesia, en tantos años hemos visto, no muchos, porque quiero serle honesto, tampoco es que sea una legión de gente queriendo que nos vaya mal, pero cuando han habido dos, tres, cuatro personas que, ay no, yo voy a encargarme de destruir esa iglesia, yo me voy a acabar, media vez yo me voy de esa iglesia que se acaba, o yo tengo la chequera suficiente para acabar, gente que ha dicho esas cosas en algún momento, claro, lo más fácil es a un goliero que yo le salga más goliero, ajá, vos qué, verdad, T, X, C, etcétera, ajá, y, ay después le explico qué es eso, tal por cual, algo así creo que era, pero, pero de repente, ese tipo de cosas, o a una persona con mucho dinero, salirle aquí está otro, más pistudo, no, lo único que hemos hecho y que le sirva como una lección, hermano, es decir, yo me aferro a las promesas, las promesas es que cuando esta obra comenzó, era una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas, la primera fila de esta fila, de esta área, y Erika, era el cien por ciento de las personas de esta congregación y hemos visto año con año el poder de Dios, hermano, manifiesto, creyéndole de una manera absoluta al Señor, confiando en el Señor que esos siete un día se hicieron doce, esos doce se hicieron quince, esos quince se volvieron a hacer ocho, esos ocho se hicieron veinte, esos veinte se hicieron doce, esos doce se hicieron veintitrés y sucesivamente y sucesivamente y no solo me refiero en número, sino en expansión, en capacidad, y esto es para usted, para que usted vea que el Señor no ha terminado con usted, usted no tiene por qué buscar el retiro de las cosas de Dios porque Dios no le ha dado su carta ni de retiro ni de despido, está conmigo iglesia, y entonces cuando uno dice me aferro a las promesas de Dios, lo que Dios dice lo cumple y mi apellido no es Asbun, ni Meléndez, ni Zavala, ni Medrano, ninguno, mi apellido no es Alvarado, mi apellido no es Orellana, mi apellido es de los ejércitos, es lo que yo digo, porque yo soy hijo de Jehová de los ejércitos y el nombre de esta iglesia es levantado por Dios y podrán venir oleajes, circunstancias, tormentas hermano, pero Dios es fiel y cuando uno hermano, pero quiero que me entienda porque le dije no quiero ser un predicador dominicano tratando de fingir quien no soy y no tengo nada en contra de la comunidad dominicana que quede claro, me refiero a ese fervor cálido así con que predican, a lo que me refiero es que cuando uno le tiemblan las piernas hermano, cuando uno no sabe a quien llamar, cuando uno no sabe a quien pedirle oración, cuando uno está chillando en el baño y de repente en la madrugada le dice a uno está bien, sí, sí, es que estoy con gripe pero solo uno sabe la pegada de que ha llorado, uno dice Señor, ¿sabes qué? voy a amanecer mañana confiando en usted y venga lo que venga, yo voy a creer que usted es mi Dios y no voy a ni renegar de usted ni voy a quejarme ni de nada, ¿por qué? porque usted es perfecto y yo no voy a desconfiar de usted, hace una semana me visitó alguien me dijo, pastor, yo ya no quiero saber nada de Dios, estoy harta de Dios, yo ya no oro, yo ya no rezo, yo ya no me interesa leer nada, asistir a nada, estoy harta porque a mí Dios me ha decepcionado porque a mí Dios y comenzó a decirme un montón de cosas y Dios me ha hecho vieja me dijo entonces de repente yo la dejé escuchar porque obviamente estaba en un proceso de mucho dolor y uno tiene que ser respetuoso con el dolor pero luego le dije vaya, hágame un favor, ¿ya se desahogó? sí, Dios no tiene culpa de nada de lo que usted dice que le ha pasado, ¿lo financiero sabe por qué le pasó? porque usted tomó esta mala decisión según usted me contó lo de su relación ¿sabe por qué pasó? por esto, por esto, por esto, ¿sabe lo único? en la única escena que veo a Dios en toda su vida es en agarrándola después de todos sus errores le dije en dándole la mano después de todas sus equivocaciones lo único que veo a Dios es como salvavidas yendo a sacarla cualquiera de nosotros ya se hubiera hartado le dije, cansado, agobiado de entrar a aguas profundas a traerla a cada rato pero Dios ahí está como salvavidas a cada rato yendo a traerla porque Dios me estoy ahogando que malo eres no, no, ahí va Dios y al ratito no te vayas a meter al agua ese hombre no te conviene ese negocio no te conviene eso no te conviene al ratito otra vez Dios auxilio me estoy muriendo me estoy asfixiando y ahí va otra Dios como salvavidas de Baywatch y pasa una y otra y otra y por qué le va a echar la culpa a Dios mejor aférrese a lo que Dios ha dicho sobre su vida que es lo que usted más ama a mi hija y a mi hija menor y a mi nieto ok quien se lo dio Dios ok y esto que tiene quien se lo dio Dios y esto que tiene y por qué y por qué solo Dios existe para reclamarle y tirarle piedras y vivir de diva herida loba resentida con él y no vivir agradecida con Dios por lo que tiene porque de víctima nadie vive hermano y de repente yo no sé si fui muy cruel espero que no pero de todo corazón se lo digo a usted también señores uno tiene que aprender que en los procesos duros como la enfermedad uno tiene que vivir agradecido con Dios alabando a Dios y bendiciendo a Dios y aferrándose a sus promesas yo he estado con casos hermano gente en cierre ruedas permanente que me he dicho mi pastor mi cuerpo está en estas sierruedas pero mi alma canta vuela alaba tiene autoridad y uno se queda petrificado porque uno dice de verdad que de vez en cuando quizá es bueno que nos pasen dos que tres es una palabra en Santana Samaquión refiere a temblor en casi francés que que de alguna manera necesitamos para qué para voltear a ver a Dios para acordarme de sus promesas hermano y en los procesos de enfermedad acuérdese de las promesas Señor Dios dice tu palabra que yo por tu llaga soy sano en el nombre del Señor yo no acepto la enfermedad yo renuncio a ella ¿por qué? porque por el poder de la sangre de Cristo yo soy sano en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo de Dios punto ahora si la voluntad de Dios es sanar que texto es el que estamos viendo números yo quiero que vaya Marcos uno capítulo cuarenta y uno uno cuarenta cuarenta y dos vamos a leer dice el leproso aquí veo tres lecturas importantes la primera rogándole esta es una palabra importante hay veces veo entrar por esa puerta gente un poco altanera que no son ustedes son huéspedes del hotel que están viendo con eso y esto que es si claro no ustedes no ustedes son un pan de Dios de roche si casi son gummy bears así de cariño bueno algunos por el cuerpo pero 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 no me refiero a gente que quizá huésped ¿y quiénes son estos fanáticos? me dijo una vez alguien claro hermano la verdad que el que tiene al señor debe ser el humilde no el otro entonces le dije a estos fanáticos pues no están siguiendo ningún equipo de fútbol sino que le vienen a cantar a Dios porque estábamos cantando en ese momento quiere unirse le dije no me dijo eso para países del tercer mundo me lo dijo con un acento extranjero obviamente bueno no se preocupe le dije nada más pero me quedé con esa perspectiva que si realmente ¿por qué hay gente que no recibe respuesta? mi lectura hermano que porque creo de que venimos delante de Dios con prepotencia porque atrás de esa allá afuera te sirve tu nivel cultural intelectual o lo que querrás pero aquí adentro te sirve el corazón rendido y humillado delante de Dios porque Dios anda en busca de oradores dice la palabra que le adoren en espíritu y en verdad y el corazón humilde es algo que agrada a Dios y de repente veo un hombre enfermo que dice hermano que esa palabra para mí es poderosa rogándole una pregunta necesito rogarle a Dios yo creo que no pero que poderoso es porque manifiesta mi condición hacia Dios lo segundo hermano que dice hincada la rodilla esta posición perfecta reconociendo quien está sobre él eso es una segunda condición importante a la hora de recibir sanidad porque hermano si recibís sanidad en tu ego en el mío o en el orgullo créeme a las dos semanas nos va a valer a las dos semanas lo vamos a ver como que nos raspamos por estarnos haciendo el el como se llama la cosa que le echa abrigo a las mujeres en la cara el el glow como se llama glow se llama esa cosa y de repente ay se me fue la uña por estar aquí no vamos a darle valor suficiente ni vamos a reconocer el señorío de Cristo en aquellas cosas y espiritualmente esto hermano ya lleva a la pregunta porque porque claro Dios ya te dio el derecho pero poderoso señor si quieres si quieres puedes limpiarme y la respuesta de Dios versículo 41 por favor dice el texto en el versículo 41 y Jesús teniendo esta es la palabra poderosa teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero se limpio hermano la misericordia se tiene que entender como lo que es le dije a un político un día que me llamó para pedirme un consejo mire si Dios a usted le da lo que quiere solo le voy a pedir un favor no lo vea como un acto de justicia véalo como un acto de misericordia porque son dos cosas diferentes es que tengo el derecho no estamos equivocados cuando venimos delante de Dios tenemos que venir con humildad y pedir de su misericordia porque en esa es que viene la respuesta de Dios y cuando recibimos sanidad divina hermano tenemos que reconocer que no es por misericordia que podemos obrar en ella recibirla perdón en el nombre del Señor ahora para ir avanzando hermano que debemos hacer para recibir sanidad Marcos 16 17 al 18 por favor texto que todos se pueden también dice el evangelio según san Marcos capítulo 16 17 en adelante y estas señales seguirán a los que creen marque creen estas señales no siguen a los que no creen ok estas señales seguirán a los que creen que dice en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas siguiente por favor rapidito versículo 18 tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán ok esto ya nos incluye a todos pero la palabra clave que le dije que guardara era y estas señales seguirán a los que ok hace algunos años me acuerdo de que estaba en una actividad platicando con alguien perdón y de repente me llegaron a casi de grito a golpear la puerta pastor 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 una emergencia una emergencia yo dije alguien está enfermo alguien está fíjense que hay una hermana allá que le salió el demonio me dijo alguien entonces obviamente fui y cuando fui me encuentro con esta escena como que alguien había sido oprimido poseído algo así y de repente pues había alguien que había intentado reprenderlo pero lo que había pasado es que la persona que había sido tomada por el demonio le había sacado los trapos al sol y vos que me venís a decir si yo sé con quien anda viviendo que no sé que el demonio al hermano ok entonces la persona se había tenido se había sentido tan cohibida que se había aislado porque se sentía avergonzada entonces aquí me quedaban dos opciones la primera aparecer como el glorioso todopoderoso el powerful pastor que si te reprendo espíritu sal fuera y salir con toda la gloria para mí más tarde ¿verdad? que es lo más fácil lo que dice fue te ato la boca te ordeno que te calles y que te quedes quieto en el nombre de Jesús ahorita yo no uso ahora sino que uso ahorita entonces ya usted no me ha visto endiablado hermano pero bueno pero de repente entonces llamé al muchacho al que en su buen espíritu había querido hacer eso y le dije vaya hacelo vos no pastor es que yo si usted supiera todo lo que yo estoy atravesando viviendo él no tiene potestad sobre vos el Dios todopoderoso tiene autoridad para poderte en esta hora dar la autoridad para que reprendas ese demonio entonces me sentí satisfecho como pastor de hacerme a un lado y ver a aquel que le habían sacado los trapas al sol que estaba no sé en ¿a saber en qué? ¿verdad? reprendiendo y fue hermosa esa liberación ¿por qué le quiero contar esta ilustración? se la cuento desde la perspectiva de una liberación espiritual pero como estoy hablando de sanidad y todos en el mismo versículo ahora vuelvo al versículo 17 rapidito en las pantallas porque dice que estas señales van a seguir a los que creen que en mi nombre te da el paquete 1 echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas siga versículo siguiente por favor tomarán en las manos serpientes no le digo que las ande buscando ¿verdad? y si bebieran cosas mortíferas no les harán daño punto y coma sobre los enfermos y eso ya te incluyo a ti a los que creen sobre los enfermos dice el texto pondrán sus manos y sanarán ok entonces aquí es donde mi principio para decirle como debemos hacer para recibir sanidad lo primero es creer no te lo puede quitar nadie no puedes no puedes permitir que alguien te viva seduciendo el oído haciéndote creer que esto es la parte falsa de tu vida no hombre esta es la única parte genuina de tu vida la parte las demás son la fantasía son las falsas son las que no tienen contenido esta es la roca firme que es Jesucristo la que te sostiene y la que tiene fundamento porque cuando declaramos el nombre de Jesús el poder de Dios es desatado provocando milagros y sanidades en aquellos que lo hacen y lo reciben por fe ahora creer de todo corazón hermano lo que Dios ha dicho en su palabra Romano 10 10 por favor lo tiene texto porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación aquí hay que tener un equilibrio porque el creer también te lleva a una actitud con el corazón se cree para justicia tengo toda toda hermano yo he escuchado personas ay hermano el Señor me la ministra la unja así santo yo oigo gente que tiene una labia espiritual tremenda pero tiene cucarachas hermano en su corazón corazón es corrompido lleno de odio de rencor de resentimiento ya suelte el pasado ya déjelo ir ya estuvo cada vez ay no es que cuando veo a Gustavo Adolfo siento que no es el nombre del Mario de la Colorina en una novela de ese tiempo nombre de novela pero no suelte al tal Gustavo Adolfo suelte suelte el pasado perdone haga de caso que ver hermano a alguien que le daño en el pasado llegue al punto de verlo como que está viendo el panadero que está pipipitando a las cinco de la tarde en su casa que le es irrelevante libérese de todas aquellas cosas ¿por qué? porque usted tiene que llegar a la actitud de creer pero también declarar que importante es hermano no hay nada más lindo en la vida que sentirte libre no hay nada más lindo en la vida que sentir que puedes ver al que te maltrató te difamó te criticó y no solo verlo del hombro para la vez a mi Dios me ha bendecido y vos cusano miserable rata de alcantarilla no ¿sabe qué es lo hermoso? hermano poderlo ver con amor ni siquiera con indiferencia ve a mi Dios me dice que lo salude pero no que viva con él si no se trata de vivir con nadie se trata de ver con amor y misericordia eso es algo grandioso eso libera en el mundo a las personas y aquí hay un equilibrio ¿para qué? para que con el corazón puedas creer lo que declaras con tu boca para poder ser de bendición y cuando sos de bendición con tu boca con la misma boca puedes sentir alegría de que viste esa persona y no puchica sin economía yo dice uno no sino que sentir esa plenitud porque el Espíritu porque el Espíritu Santo te tiene que llevar a eso ¿por qué? porque cuando hablas cosas espirituales cuando caminas en un mundo espiritual hermano necesitas tu corazón necesitas estar agarrado de tu boca siendo de bendición para otros y finalmente bueno no finalmente me quedan dos semifinalmente Santiago 2.14 por favor dice Santiago 2.14 hermanos míos ¿de qué aprovechará si alguno ¿qué dice? ajá que tiene fe y no tiene obras necesita y yo le pido a Dios que esta semana de la nada le aparezca alguien en su trabajo enfermo ay es que yo soy cohibido pastor es mi personalidad si yo no te estoy diciendo que agarré el Youtube en vivo y que comencé a contar no puedes hacerlo vení vamos al baño no al baño no sino que vamos a vamos a alguna oficina vení en privado quiero orar por vos pero quiero que obras este mensaje por favor quiero que usted sepa que Dios mientras yo he estado hablando textos bíblicos chistes o cualquier cosa que ha salido del Espíritu Santo en mi boca el Señor a usted lo ha estado empoderando para que usted sepa que usted no solo es receptor de milagros receptores de sanidad sino que también tiene esa capacidad de venir y poner manos sobre aquellas personas que están pasando alguna situación porque esas son las obras eso es lo bendecido decir Señor podemos orar unos por otros podemos declarar sanidad en el nombre de Jesús en esta iglesia yo he visto muchas sanidades lo que pasa que no somos muy buenos en el marketing porque aquí he visto sanidades de cáncer hermano totales como se llama esa cosa que te inunda todo metástasis yo he visto metástasis aquí el lunes llorando allá en el cuartito hermano de los lunes y el lunes siguiente testimonio de que no hay metástasis está bien he visto cosas hermano y uno dice lástima que no tenemos esa o quizás es mejor eso pero pero de que las hemos visto las hemos visto y es glorioso y grandioso y finalmente vaya por favor conmigo a primera de tesalonicense 518 hermano dice el texto en primera de tesalonicense 518 dar gracias en todo porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en cristo jesús va aquí le voy a dejar ir algo que espero que lo agarre pero de verdad que no se me distraiga el padre nuestro nos enseña que se haga la voluntad de dios correcto dice hágase su voluntad eso dice verdad ok pero la interpretación es que al final es como tirarlo al mar alguien me da una moneda préstenme una moneda por favor entonces interpretamos que la voluntad de dios que sea que sea de quarter para arriba ajá una nada más no se preocupe ajá gracias entonces de repente decimos señor ah padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino que señor tu voluntad y es como tirar esa moneda al aire como quien dice a saber que es pero no entendemos que la palabra voluntad ha sido revelada ya en distintas partes agárrese del nuevo testamento como por ejemplo la que tiene ahí hoy léala bien en entendimiento dar gracias en todo porque que es que es que es ok ahora me entiende cuando dice agarse su voluntad ya te dice claro pero en todos los evangelios y en el nuevo testamento está revelado distintos puntos que sustentan cual es la voluntad de dios entonces no podemos pecar de negligentes y yo no sé cual era la voluntad de dios aquí te está diciendo uno estás en enfermedad alaba a dios agradece a dios como voy a agradecer si estoy en un lecho enfermo hermano he visto gente que uno llega a ver a un hospital hermano y de plano que uno dice señor pastor gracias por venir me dijo una persona en el en el de cáncer aquí en en el seguro gracias por venir mire para mi estas semanas han sido difíciles pero sabe que la persona que está en aquella cama ya recibió a cristo y la persona que está aquí viera que también y el hijo de aquella señora que está viendo aquel lado viera que viera que bendición se ha reconciliado y el domingo fue por primera vez a la iglesia y de repente uno dice dios mío si yo aquí vengo a ministrar pero salgo ministrado su dólar su dólar lo agarró ella oye yo vi ahí después le digo pero yo veo por aquí hermana más de lo que usted se imagina entonces entonces curiosamente es donde uno dice es espectacular sentir que tengo que llegar al punto de darle gracias a Dios darle gracias a Dios pero pastor ¿cuánto? dele gracias a Dios dele gracias a Dios dele gracias a Dios dele gracias a Dios porque sígalo así como fue gracias a Dios gracias a Dios no rezongue por todo no reniegue por todo no reclame por todo dele gracias a Dios por todo hermano en el nombre del Señor porque ahí es donde se rompen el mundo espiritual las cosas y ahí es donde podemos entender la grandeza poderosa de Dios y su voluntad en nosotros el mensaje que recién escuchas estaría incompleto si no te tomaras unos minutos para recibir a Jesucristo como tu único y suficiente salvador personal es la decisión más importante que un ser humano puede hacer y te invito que lo hagas en esta hora diciéndole al Señor hoy Señor Jesucristo te recibo como mi único y suficiente salvador personal te pido vivir en tus planes y tus propósitos reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados salvación y vida eterna y te pido vivir conforme a tus planes y tus propósitos en Jesucristo mi Señor Amén es un tiempo hermoso y si quieres conocer más del Señor te invito a que te acerques a nuestra iglesia nos reunimos en el hotel Barceló de la ciudad de San Salvador los días domingo a las 7.30 9 y 11 AM sería un honor saludarte personalmente reúnete acércate conócenos y compartamos juntos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas que Dios te bendiga